Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Oscar Game. ¿Cómo estáis todos? Espero que estéis muy muy bien. Segundo día en Pokémon VS, vamos a recibir a Pikachu, 3 Creas Ball y 5 Caramelos de Experiencias de Segundo Nivel, aquí recibimos la recompensa del segundo día, ya tenemos un Pokémon más, y aquí nos salta pues una oferta, vale, anuncios del juego, eventos diarios, y aquí tenemos nuestro Pikachu, sus datos, cerramos, y lo que vamos a realizar ahora, va a ser evoluciones entre otras cosas, ahí tenemos a Pikachu, y como digo, lo que vamos a realizar son evoluciones, vamos a evolucionar a Charmander en Charmirion, tenemos las 8 piedras necesarias, vamos a evolucionarlo, ahí está evolucionando, aquí tenemos nuestro Charmander evolucionó a Charmirion, y vamos a evolucionando, y vamos a evolucionar también, a Machoc en Machoc, tenemos las piedras necesarias, así que vamos a evolucionarlo, ahí está evolucionando, Machoc evolucionó en Machoc, perfecto, ya hemos evolucionado a 2 Pokémon, como sabéis, pues tenemos bloqueado el equipo, así que ahora lo que vamos a hacer es ir al gimnasio, que ya estamos en él, vamos a entrar directamente, y vamos a continuar nuestra aventura en este primer gimnasio, las pantallas de carga no son excesivamente lentas, y el juego lo que más me gusta es que mantiene esa fidelidad, digamos, de consolas, vamos a cambiar, vamos a usar a Machoc, cambia también a Onix y Sakagiogu, da lo mismo, buen piñazo pegado a Machoc, se va a subir la, ah no, la velocidad, creía que iba a subir la defensa, vale, perfecto, va a caer y ahora va a volver a ser Onix, ahí lo tenemos, Onix, le vamos a hacer también Karate Shock, ahí le hemos pegado, ha subido la defensa, vamos a volver a pegarle un Karate Shock, y vamos a hacerle un tercer Karate Shock, perfecto, ha ido a caer, ahora sí, y derrotamos a este primer entrenador, ahí sube de nivel nuestros Pokémon, perfecto, hemos desbloqueado algo nuevo, vale, que, ah, ya podemos subir la intimidad, aquí nos lo va a explicar Misty, cómo se sube la intimidad, de la otra vez, ahí está la intimidad, subida de Char Million, vamos a hacerlo con Machoc también, y terminaremos con Pidgeep, y terminaremos con Pidgeep, ahí está, intimidad Cid de, macho y vamos a hacerlo con piji también perfecto y el único que se va a quedar ahí a medias ya podemos ir subiendo la intimación de nuestros pokémon lo que vamos a hacer es cambiar a macho de sitio por chasmillon a pikachu lo vamos a dejar ahí por si podemos por si podemos mejorar las estadísticas perfecto vamos a ver qué son los regalos estos que nos acaba de aparecer aquí sale a vale que podemos hacerlo gratuitamente pues lo hacemos a ver qué es está dando momentos de suspense pues un magnemite pues ya tenemos otro pokémon vale aquí aparece ahora los diferentes pokémon que podemos ir consiguiendo nos vamos hacia atrás eso es otra especie de ruleta que nos va a ir dando premios perfectos vale vamos a mirar la fusión vamos a poner a piji como veis las estadísticas van cambiando depende de el pokémon que le vayamos a fusionar mayormente sale perdiendo en casi todas con lo cual no lo vamos a hacer y aquí no podemos hacerlo aún todavía sería para cambiar la intimidad vamos a continuar ahí va va solo pero nosotros con el jetting ball también podemos movernos de acuerdo es simplemente que si le da a la misión nuestro personaje va automáticamente pero nosotros podemos hacerlo como digo tranquilamente con el jetting pero por si acaso por si alguna vez yo que sé estamos un poco atascados pues nos viene perfecto darle a la misión y ir automáticamente ya sabemos que no todos entendemos perfectamente inglés pero gracias a la misión la misión automática pues podemos ir perfectamente simplemente dándole hacia donde tenemos que ir vale hemos ganado esa batalla perfecto y ahora lo que podemos hacer es este creo que es un jugador feminine lolita o sea que tenemos que ir hacia ellos vamos vamos perfecto me parece más bien que esto es una ruta antes que un gimnasio no estoy seguro ahí nos sacan un geoduc con machoc no vamos a tener problemas perfecto sacan un sandriu vamos a seguir con machoc no le hemos hecho demasiado daño atacar arena nos va a bajar la precisión y lo tenemos a ocurrencia menos uno precisión menos uno sino nos hace arañazo nos ha hecho poco hay que reconocerlo y vamos a utilizar nuevamente karate shot perfecto volvemos a ganar ahí vamos obteniendo premios por ganar incluso a ver el web file diario ven tiene que ser aquí está recibimos confirmar subimos de nivel diario ven todavía sigue alguno marcado vamos a ver cuál es a diarishinim confirmar ahí está el siguiente regalo va a ser un pokemon perfecto no está nada mal ya lo tenemos todo vamos a salir de nuestra habitación vamos a salir como digo de nuestra habitación vamos a salir como digo de nuestra habitación como comenten este juego ya os digo recuerdo bastante el juego de consolas es bastante fiel digamos entre comillas a juegos de consola que hemos jugado anteriormente con lo cual está bastante bien un ratatat no deberíamos tener problemas con macho vamos a ver si es así es más rápido que nosotros buen estacazo 83 es nuestro mejor ya sabéis podéis aumentar de la velocidad podéis ponerlo incluso automático pero como les digo entonces para que jugamos vamos a ver si fuera para farmear todavía vamos a ver si hace no sé si hará esto escavar o no habrá que esperar no nos ha hecho escavar perfecto lo bueno de este juego que nos va marcando los turnos arriba en el centro perfecto va a caer ese giodo que es necesario para el estudio de los pokémons suben de nivel machos y bj hasta el millón le falta un poco ya sabéis que cuando van evolucionando pues tardan un poquito más en subir de nivel vamos a ver la mochila que tenemos aquí cositas marcadas vale Pokémon Plume vale es una de las primeras de los pokémons que es necesario para el estudio de los pokémons lo que hace es dar más ataque y más velocidad adquisición vale nos dice donde se va adquiriendo el siguiente ataque más 15 vale necesario para el estudio de los pokémons vamos a la siguiente vamos a la siguiente vale ahora el mágico necesario para el estudio de los pokémons da HP y defensa vale y esto que ya sabéis que esto lo podemos combinar le damos a combinar y así tenemos una por si acaso perfecto vamos a ver y vamos a ver vamos a ver y vamos a ver con ninguno respeto vale, perfecto, no pasa nada y esto esta bloqueado, aun no esta abierta esa función bueno, lo hemos toqueteado, que podemos toquetear por si caso y vamos a ir un momento a la pestaña de amigos, es importante ser todas, recibir todas energía enviada, energía recibida vamos a ir al pueblo, vamos a salir de aquí y vamos a ir directamente a nuestra misión saliendo del pueblo, a ver si no regresamos otra vez digamos a nuestro estudio de esta manera en el servidor 1, en Pikachu, en el que estoy ahora mismo ni que decir que hay muchísimos jugadores españoles con lo cual el problema del idioma no lo vamos a tener ahí va automáticamente nuestro jugador perfecto, ya estamos en la ruta este es el último entrenador en el que habríamos peleado y aquí tenemos al siguiente vamos a seguir nuestra pelea ahí tenemos un Macri Knight y un Pikachu en reserva, ya sabéis que lo podemos llevar al PC vamos a hacerle un Karate Shot a ese Jigglypuff ya sabéis que el normal Firey entonces los ataques de tipo lucha no le afectan como a todos los Pokémon normales debido y gracias a su nuevo doble tipo mira por donde, un Machok vamos a ver si Machok con un Karate Shot pues no Focus Energy se prepara para aumentar su nivel de golpe crítico lo cual no le va a dar tiempo porque lo vamos a matar ahí ganamos perfecto ahora si Charmilion ha subido también de nivel tenemos a todos aquí el equipo del mismo nivel en el nivel 13 y ahora como digo podemos aquí tenemos hablamos con él es el siguiente objetivo había que fijarse en los objetivos que teníamos y como se llamaba este personaje y en nuestro siguiente objetivo ya sabéis que podemos ir con el Jogging que no hay por qué hacerlo automáticamente aunque ayuda por si no sabemos cuál es el objetivo nos va a llevar automáticamente saca un Sandrio buen cambio porque no son nuestros ataques súper efectivos pero aún así creo que vamos a ganarle ataque arena nos va a bajar la precisión ahí tenemos a Currancia y menos uno sigue vivo vamos a tener que utilizar un tercer golpe con nuestro Machoke para eliminar a este Sandrio ahí está ahora no me ha fallado va a caer ya veis que afecta bastante la Currancia y menos uno ahí vuelve ese Onix y vamos va a atacar primero y más rápido también que nuestro Machoke nos la vamos a jugar nos la vamos a jugar y queda tiritando Machoke menos mal que ha acertado que hay una Currancia y menos uno tampoco es demasiado ahí obtenemos más objetos de premios de batalla aquí hemos eliminado aquí hemos eliminado otro entrenador más un Ishi hemos vuelto digamos a nuestro estudio no sé por qué ahí obtenemos nuevos objetos vale aquí obtenemos nuevos objetos vamos nos vuelve a nuestro cuarto vamos a darle a automático para asegurarnos para que nos llene a dónde es no entiendo por qué nos devuelve a nuestro cuarto si nosotros queremos si nosotros no queremos cuando estamos haciendo aventuras vale, había que continuar ahí lo tenemos teníamos que seguir por el mismo sitio pero es más fácil si nos devuelve a nuestro cuarto o por lo menos más rápido si nos devuelve a nuestro cuarto darle a automático para asegurarnos ahí sacamos nosotros como siempre nuestro Machoke ahí hay un Coffin no tenemos preferencias vamos a sacar a Piggy por ejemplo vamos a aprovechar para cambiar de Pokémon vamos no tenemos ventaja nos acaba de envenenar a Piggy ya sabéis que el Veneno nos va a ir quitando vida a todos los turnos hasta que nuestro Pokémon se debilite hemos pegado un Estacazo normal ahí está veis como nos reduce la vida vamos a hacer nuestro ataque tornado ya creo que este va a ser el último ataque que vamos a poder hacer con Piggy podemos cambiarlo si queremos o podemos seguir atacando hasta que se debilite ahí lo tenemos ahora Piggy va a caer y vamos a sacar a Sharmillion ya sabéis que el ataque de Machoke va a ser debil vamos a hacerle un Asquad vamos a dejar a Nacho como la última opción nos saca un Digret vamos a hacerle Asquad también a ese Digret ataca arena nos baja la precisión vale perfecto nuestro daño ahora nos va a hacer arañace y nosotros vamos a hacer otra vez aqua supuestamente perfecto acabamos con ese Diglet y no obtenemos las 3 estrellas porque hemos perdido un Pokémon yo creo que podremos volver a repetir esto alguno que otra vez vale si era el Gimnasio el Líder de Gimnasio va a ser Brock vale aquí lo tenemos y como digo ahora nos tenemos que enfrentar al Líder de Gimnasio Brock perfecto primer Gimnasio primer Líder versus Brock vamos a ello aquí lo tenemos Brock primer Líder nos saca Diodun nosotros vamos a ir con Machok desde el principio bueno estacazo que le hemos metido otro estacazo mágico creo que le daríamos y ganaríamos el combate ahí tenemos perfecto va a caer ese Giotu ha caído perfectamente hemos ganado saca Onix como es lógico es más rápido nos meten muy en estacazo el nuestro también ha sido bueno perfecto creo que sobreviviremos al siguiente estacazo de Onix y ganaremos ahí está perfecto bien montado y ganamos debilitamos ese Onix con lo cual la primera medalla del Gimnasio es nuestra perfecto ahí la tenemos Machok también sube el 13 así y y